Música Nos vimos en la oscuridad En medio del salón Hacía tanto tiempo Que no pedía perdón Para deshacernos Decirnos que no Y si se di No me dejes esta vez Que sabemos del amor Es parte de ser Parte de emoción Es natural No entregarse de una vez Por pura precaución Los dos pretendemos Piengimos estar En tu tron Música Nos dimos La oportunidad De hacernos Tanto mal Y para no explicarnos Usamos la crueldad Para deshacernos Hasta el final Y si se di No me dejes esta vez Que sabemos Que sabemos El amor Es parte de ser Parte de emoción Es natural No entregarse de una vez Por pura precaución Los dos pretendemos Intendemos Intendemos Pugimos estar En control Música 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 No, 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 no Hoy no quiero ver el sol Y me quedo en medio de la oscura habitación Porque sé que no vas a regresar Y estoy en todo mi derecho de no salir jamás Y si pasas por aquí te darás perfecta cuenta Que pude estar sin ti Y hablaremos de todo lo que pude hacer Y nos leiremos del pasado con algún coste Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Hoy, hoy ya puedo ver el sol Y me he dado cuenta Y me he dado cuenta Que ya me siento mejor Y hablaremos de todo lo que pude hacer Y nos burlaremos del destino Y me he dado cuenta Y me he dado cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo cuenta, todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con esta y con aquella Con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, te comprendo Es que temes que un hombre como yo Le va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he robado de acá para allá Hoy no estoy sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que ha podido vivir Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Su nombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Eso no hay fuerza ni ley Que lo podamos ver Eso es sagrado Yo he robado de acá para allá Cuide todo y sin medida Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Que nunca llorarás Que nunca llorarás Lo que ha podido vivir Por lo que fue mi vida Que no llorarás De acá para allá Por lo que ha podido vivir O de acá para allá Fuide todo y sin medida Pero te juro, pobre Dios, que tú no pagarás lo que fue mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este no era el lugar para descansar Si debimos hacerlo al principio Este no era el momento para discutir Si debimos hacerlo al final Y hoy me hablas de libertad, libertad Si debiste traerla contigo Este no era el momento para celebrar ¿Y dónde está el acérmico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el acérmico amor? Ayer quería bajarte el cielo, hoy ya no Este no era el lugar para separar Todo lo que habíamos unido Cuando llega el momento para dividir Lo mejor siempre viene al final Y hoy me hablas de libertad, libertad Si debiste olvidar Si debiste olvidarla en un sitio Este no era el momento de disimular ¿Y dónde está el acérmico amor? ¿Y dónde está el acérmico amor? Ayer quería bajarte el cielo, hoy ya no ¿Y dónde está el acérmico amor? ¿Y dónde está el acérmico amor? Ayer quería bajarte el cielo, hoy ya no ¿Y dónde está el acérmico amor? Ayer quería bajarte el cielo, hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no ¿Y dónde está el acérmico amor? Ayer quería bajarte el cielo, hoy ya no 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 Nadie nos dijo ni cómo ni cuándo Y lo de medio es todo nuestro La vida es grises, instantes pequeños Donde reposan los sentimientos Tuvimos momentos de pena y de gloria Que se grabaron en la memoria Que se grabaron en la memoria Hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no Nadie nos dijo, final o comienzo Y lo de en medio es todo nuestro Y aunque la muerte se ha hecho, no asesina Sin dejar una lección, la de estar juntos Nos volveremos a ver, despida Si nos estás en otra vida Dale un momento y nos volveremos a encontrar Nos volveremos a ver, tarde o temprano Y por hoy solo somos humanos Dale un momento y nos volveremos a encontrar Nos volveremos a ver, despida Si nos estás en otra vida Dale un momento y nos volveremos a encontrar Nos volveremos a ver, tarde o temprano Y por hoy solo somos humanos Dale un momento y nos volveremos a encontrar Nos volveremos a ver, despida Si nos estás en otra vida Dale un momento y nos volveremos a encontrar Nos volveremos a ver, tarde o temprano Y por hoy solo somos humanos Y por hoy solo somos humanos Dale un momento y nos volveremos a encontrar Y por hoy solo somos humanos 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 Y tal vez Los sueños no son como crees Y tal vez No lo sepas jamás Y después Ya sin imaginación Desperté No supe qué pasó Podría sin razón Alzarte a la vida Podría suceder O se puede quedar atrás Para atrás Y tal vez Mis sueños ya no quieran ser Como fue Como cuando estabas tú Podría sin razón Alzarte a la vida Podría suceder Se puede quedar atrás Atrás No se puede quedar 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 atrás Y asunción de él 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 se puede quedar atrás